Miren, en el tema de Messi, nunca sabemos lo que puede pasar. Basta que tú digas una cosa para que Dios te diga, pues, tú no querías beber de esta agua, pues te va a tocar beber. ¿Vale? Yo ya les he dicho que la situación actual de Barcelona, económica, no permite la vuelta de Messi en condiciones normales. Aparte del enfado que todavía sigue teniendo Messi, que en el The Best, con su mujer en los premios, fue incapaz de ir a Laporta a decirle, oye, vamos a hablar. No, no, Laporta buscó a Messi, Messi nunca buscó a Laporta y no se llegaron a decir nada. Que ahora quieran vendernos, que están deseando que vuelva. Pero, por mucha amistad que haya Xavi, que exista entre Xavi y Messi, que existe, y es verdad que se hablan constantemente, que esto sí que tendría que abrirnos los ojos y decir, bueno, pues ahí podría haber una ventana abierta para que vuelva. Pero son más los inconvenientes que las ventajas. Pedro Pablo Parrado el otro día dio la noticia de que Messi iba a renovar por el PSG y que se iba al Inter de Miami, cosa que ya sabemos porque tiene un ático de lujo allí y lo va a aprovechar en algún momento. Y también porque quiere jugar, también daba la noticia de que quiere jugar no solamente la Copa América, quiere jugar el próximo Mundial del 2026 en Estados Unidos. Claro, se va a ir unos años antes, porque me imagino que esto estará todo dentro de un montaje bien organizado para darle con la presencia de Messi en la MLS, bombo y platillo, a lo que va a ser el Mundial. Como en su momento en Qatar, el que en el PSG estuviera nada más y nada menos que el propio Mbappé o Messi y Neymar. Bueno, que en el Barcelona ahora estén frivolizando, que si viene, que si es posible o que se dejan querer después de haberle dado la patada en el culo y dejarlo marchar, que fue totalmente incomprensible, la vuelta es, la posible vuelta sería reconocer el gravísimo error que cometieron. Pero si lo están haciendo, me apuntan que es más para desviar la atención de los verdaderos problemas que tiene el Barcelona y porque en el fondo Laporta, que ha pedido ayuda en este sentido a un familiar, a Echevarría, y le está ayudando, porque ya consiguieron reunirse con el padre no hace mucho, es porque Laporta no puede dormir por las noches pensando en que puede ser el único presidente de la historia de Barcelona que dejó marchar al mejor jugador de la historia. No le deja dormir. Y esto no lo digo yo, esto me lo ha comentado gente que lo conoce. Porque si se cree, señor Laporta, que porque yo no trague su gestión, como estoy demostrando, siempre con respeto y con educación, pero no trago su gestión, no me gusta su gestión, si se cree que no tengo gente que me comenta cosas, está usted muy equivocado. Pero que muy equivocado. Usted no vive en su interior porque sabe que se equivocó de lleno con el tema de Messi. Por eso ahora está deseando que venga Messi. Pero también es verdad que hay un cierto halo o tufillo de humo, porque insisto, la situación económica no pinta bien. Y claro, si en medio del desastre que es para mí y para muchos, el que nos vayamos a Munguit con menos capacidad, con menos economía a entrar en el club, si encima los intereses son mínimos, vamos a suponer que quedan finalmente en un 6%, que es una brutalidad en 25 años, si encima tenemos que bajar la masa salarial, si encima tenemos que recortar a los trabajadores y algunos se pueden ir a la calle, ¿cómo puede usted estar ahora pensando en Leo Messi? ¿Por qué no lo pensó el día antes de decirle al señor Koeman que no se preocupara que estaba renovado mañana? Y a la mañana siguiente salió llorando por la puerta de atrás. Es que las formas de hacer, de actuar, de decir, no son lógicas. Esto no es ir en contra del Barça, esto no es ser anticulé, esto es ser realista, coño. Y esto es para que la masa social del Barcelona despierte de una puñetera vez y se dé cuenta de que nos vamos a una sociedad anónima deportiva. Lo quieran o lo dejen de querer, porque si ustedes quieren ganar la Champions y quieren ser competitivos con el resto de las plantillas y de los clubes, no les va a quedar más remedio. Y claro, si por estas vuelve a no venir Messi con todos estos lanzamientos de comentarios del señor Rafa Yuster, que no sé qué pinta ahora diciendo esta serie de cosas, él siempre va al lado del señor Laporta. Y de vez en cuando dice alguna y dice, uff, bueno. Pero, ¿y si no viene? Aparte de quedar nuevamente retratados y hacer el ridículo, ¿qué van a decir? ¿Que la NASA advierte de que cerca de la Tierra tenemos una nave nodriza, como dicen? ¿Extraterrestre? Bueno, señoras y señores, a ver si ganamos hoy en el Martínez Valero. Que pasen una feliz tarde de domingo.